La Fiesta del Deporte El próximo 8 de enero de 1997 A partir de las 21.30 horas En el escenario habitual y ya tradicional de la fiesta Ya están impresas las invitaciones Que son como todos los años Solamente un medio de información De difusión de la fiesta No quiere decir que aquella persona que desee Asistir a la fiesta, que esté vinculada Al deporte de Villa Carlos Paz Que quiera participar de esta fiesta de la familia Del deporte de nuestra ciudad Y que no tenga invitación No pueda hacerlo Pueden hacerlo todos los que quieran concurrir A la fiesta Y Sergio, ya están los nombres De las nominaciones En las distintas disciplinas Y que vamos a ir compartiendo Para todos ustedes En función de los méritos acumulados durante 1996 Y luego del análisis del círculo de periodistas deportivos Se dispuso los siguientes reconocimientos Menciones, menciones especiales Y distensiones especiales En ajedrez Dos reconocimientos institucionales Para la Asociación de Ajedrez de Villa Carlos Paz Y el Club Infantil de Ajedrez En automovilismo Tres menciones Para Jorge Alonso Rubén García Y Marcela Moral En atletismo Ramba masculina Una distinción especial para Hernán Vázquez Y cinco menciones especiales Para Tomás Domínguez Y Ciro Gelpi José Pucheta Sergio Bianchini Y Mariano Berte En la ramba femenina Distinción especial para Vanina Bernadó En básquet Ramba masculina Una mención Para Federico Cisterna Una terno integrada por Juan Di Tulio Roger Harman Y Martín Cardo En la rama femenina Una mención para Sonia Medina A nivel infantil En básquet Tres reconocimientos para las escuelas de mini básquet De los clubes Pesca Esportivo Bolívar Y Social y Deportivo Sarmiento En bochas Una mención para Edith Strumia En canotaje Una mención especial para César Sprein En ciclimo Un reconocimiento para Rubén Gauto En cuadriciclos Una mención para Marcelo Cuevas En deporte colegial secundario Y una mención especial para Mario Farias En físico-culturismo Una mención para Fernando Padilla Y un reconocimiento para Rubén Rico Bueno, les seguimos Detallando las distintas nominaciones Para la octava fiesta del deporte De Villa Carlos Paz En fútbol Nivel superior federado Habrá una mención Para la primera edición Del club Atlético Independiente De Villa Independencia Y a nivel individual Una terna de jugadores Integrada por Daniel Altamirano De Independiente De Villa Independencia Carlos Conte Del Atlético Carlos Paz Y Cristian Soto De Sportivo Rivadavia En el nivel de divisiones Inferiores para el fútbol Nominaciones de la octava fiesta Del deporte de Villa Carlos Paz Mientras vemos imágenes de archivo De la última edición De la fiesta Habrá una mención especial Para Gastón Martina Y dos menciones Para Rubén Guibaudo E Ignacio Loza También en fútbol Para el nivel infantil Dos menciones Para los equipos De categoría A Del Club Social Y Deportivo Sarmiento Y de la divisional B De Santa Rita del Lago En gimnasia artística Por la rama femenina Tres menciones Para los equipos De las categorías Infantil Infantil A E Infantil B Del nivel D2 Del Polideportivo Municipal De Carlos Paz También en la rama femenina De gimnasia artística Una terna Integrada por Ayerén Bresan Luciana Ibarra Y Nadia Estrada Mientras que en la rama masculina Tendremos por una parte Una terna Integrada por los deportistas Ezequiel Martínez Mauricio Facina Y Emiliano Merlotti Y una mención Para el equipo infantil A del nivel C1 Del Polideportivo Municipal Además de Reconocimientos Para los jóvenes Javier Almada Diego Salas Rodrigo Romero Daniel de la Vega Y Juan Hipólito Zárate En Golf Tendremos dos reconocimientos Para Rubén Cuello Y Norberto Y Norberto Gerdau En Hockey Sobre Césped Habrá una terna Integrada por Las jugadoras Montserrat Patiño Luciana Prado Macat Y Verónica Bedovato En Karate Dos menciones Para María Eugenia Romano Y Rodrigo Manchín En Karting Tres reconocimientos Para Luciano Sarvaj Ezequiel Sánchez Y Leonardo Díaz En Motociclismo Dos menciones especiales Una de ellas Para Leonardo Vagnis La otra Para Marcelo Sánchez Y dos reconocimientos Uno para Raúl Ceballos El restante Para Alejandro Cara Constantis Nos habíamos Olvidado de boxeo Un reconocimiento Para Walter Ortega Proseguimos Con la lectura De todos los Reconocimientos Menciones Menciones especiales Y distensiones especiales Que se entregarán En la octava Fiesta del deporte El próximo miércoles 8 de enero En su tradicional Escenario de la pirámide Mountain Bike Dos menciones Para Sonia Robledo Y Lucas Veglio Natación Dos menciones especiales Para Hugo Fongi Y Ana María Thompson Y una terna integrada Por Gonzalo González Alejandro Giovanni Y Laura Salgado Navegación a vela Una distinción especial Para Francisco Agusti Una mención especial Para Leon Tidman Y un reconocimiento Para Silvana Nieto En Podle Una mención Para José Sánchez Dos reconocimientos Para Luciano Ingaramo Y Adriana Arcos En Pesas Una distinción especial Para Esteban de la Equercia Y una mención Para Roberto Benedetto En Raivi Una terna integrada Por Carlos Oleiro Diego Busurro Y Claudio Pereira En Softball Una mención Para el equipo A El Carlos Paz Softball Una mención Para Pamela Sarvac En Tenis Una mención especial Para la subcomisión De tenis Del club atético Carlos Paz Y un reconocimiento Para Albino Páez En Volei Una rama En la rama femenina Una terna integrada Por Patricia Fontana Vanina Escalante Y Belén Bonancea Y en la rama masculina Una mención Para el equipo juvenil Del Polideportivo Municipal Dos menciones especiales Para Pablo Pereiro Y Luis Cittarini Y una terna integrada Por Agustín Sosa Gabriel Gón Y Pedro Vizcar Finalmente en Windsor Una terna integrada Por Horacio Villanueva Mariano Y Maximiliano También existirá Un nuevo premio El denominado Máster Santiago Así es Que tiene como destinataria A Andrea Verónica Ávila Por ser la primera Deportista Carlos Pacense En haber llegado A los Juegos Olímpicos La máxima aspiración De todo deportista Amateur Bueno Andrea Verónica Ávila Entonces Varias veces Ya en su carrera Deportista del año En el ámbito De la fiesta del deporte De Villa Carlos Paz En la última edición Votada como La mejor deportista Carlos Pacense Por el público Asistente a la fiesta Del deporte En este caso Recibiendo El premio Máster De la fiesta Del deporte De Villa Carlos Paz Por su participación Como una de las Poquísimas Representantes Del atletismo Femenino Argentino En los Juegos Olímpicos De Atlanta 1990 1996 Y también El restante premio Que nos Toca recordar El reconocimiento especial Al deportista infantil De hasta 12 años de edad El premio Santiago Tombolini Instituido Por la familia De nuestro amigo Kiko Tombolini Que será elegido Precisamente Por los miembros De la familia A aquel Deportista infantil De hasta 12 años Que logre Los mejores méritos Deportivos Y de conducta A través de las postulaciones Que han realizado Las distintas Instituciones Un saludo De hasta 12 años de edad El menor De hasta 12 años de edad De hasta 20 años de edad De hasta 12 años de edad